Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a ver un video sobre los NFT, o los tokens no fungibles, este estándar que ya hemos visto en otros videos, pero quería hacer otro video un poquito más específico porque este es un nuevo trend que está apareciendo, si los NFT estuvieron hace mucho tiempo, pero últimamente estamos viendo más y más interacción en los mercados de tokens no fungibles, así que vamos a repasar de qué se tratan, vamos a ver cómo puede ser que estén incorporados dentro de DeFi y algunos de los proyectos que empezaron a tener más vuelo este último tiempo y por qué es tan importante entender esta parte de criptos y esta parte de los tokens que corren dentro de la red de Ethereum, así que quedate que ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces, como ya sabemos, los NFT son los tokens no fungibles y tenemos dos estándares bastante marcados en Ethereum, si tenemos el token RS20, como ya vemos que son todos los tokens fungibles, quiere decir la fungibilidad, acordate que cada instancia de estos tokens representa lo mismo, es decir, un DAI para mí es lo mismo que un DAI para vos, y si nosotros tenemos un DAI, cada uno y lo intercambiamos no representa nada, quiere decir que son repetibles, no son únicos, cada instancia no es unido, sino que es igual a la otra, el dinero común y corriente hoy en día también es 5 dólares, son igual a 5 dólares acá en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, entonces, ese es el estándar RS20 que representa esos tokens dentro de la red de Ethereum y todos los que vimos generalmente dentro de DeFi, como DAI, LEND, BAT, todos esos tokens son todos tokens RS20 y tenemos este nuevo estándar R721, que no es nuevo, sino que está hace un tiempo, diría que es de 2017, que sirve para representar los tokens no fungibles, que son esos tokens que son únicos e irrepetibles, quiere decir que si yo tengo este tipo de token que representa algo en particular, por ejemplo, es muy común en el caso de los juegos online, entonces yo tengo una, por ejemplo, mi héroe en un juego online tiene una espada, una espada que es única, con unas propiedades únicas, se puede representar con un token NFT, con un no fungible token, y esa espada solo existe y es única y representa una escasez digital de ese activo, entonces tiene un valor único, y cuando yo te la transfiero a vos, yo ya no tengo esa espada, no la puedo utilizar y ahora la vas a poder utilizar vos porque yo te la transferí dentro de la blockchain, entonces como es espada se puede representar un montón de otras cosas, se pueden representar pedazos de tierra, se pueden representar bonos, se pueden representar seguros financieros, ahora vamos a ver un poco más de qué se trata, pero ese es el concepto de los NFT, que representan activos únicos e irrepetibles, arte es también un caso muy común que vamos a ver, entonces vamos a ver unos proyectos de ejemplos, por ejemplo el más común, el que vimos en el 2017, que ha tenido un boom muy grande, es CryptoKitties, básicamente es un sitio donde vos podés crear y podés hacer reads, significa que podés cruzar diferentes tipos de gatos online, y cada gato está representado por un token ERC721, un non-fungible token, quiere decir que cada gato es único en la blockchain y tiene diferentes características, hay gatos que tienen colores de ojos, tienen diferentes personalidades, y está todo dentro de lo que se llama en el proyecto el DNA, el ADN del gato, entonces cuando vos cruzas ese gato con otro gato y se crea uno nuevo, se crea otro token ERC721, no NFT, se crea un gato parecido, entonces después hay otro proyecto que es Gods Unchained, que es más o menos un, no lo tengo muy claro porque no lo utilicé, pero aparentemente es como un juego online de cartas, donde obviamente las cartas son únicas, también son tokens ERC721, y Dicentraland que es tierras virtuales donde vos podés comprar y vender tierras, construir y vender también espacio publicitario dentro de esas tierras, un proyecto bastante interesante, entonces esos son algunos de los proyectos más grandes que utilizan tokens no fungibles, te los dejo acá para que también después los investigues por tu cuenta y empieces a jugar un poco, entonces vamos a ver que también hay otro estándar relativamente más nuevo que ERC721, que es ERC1155, y básicamente este fue creado por la empresa Engine, que es una empresa de videojuegos también, perdón, que representa un estándar que pueden implementar tokens que quieran ser fungibles o no fungibles, cuando decimos que se implementa, que quiere decir que los programadores codifican una serie de funciones, es una serie de parámetros y en esos parámetros indican los valores, esos valores al final del día van a indicar si es un token fungible o no fungible, entonces es muy interesante que también si estás viendo todo el tema de NFT y escuchas ERC1155 también pueden ser tokens no fungibles, entonces vamos a ver un poco muy rápidamente porque esto es un espacio bastante nuevo que está sucediendo ahora, pero quería darte un poco la idea de los NFTs dentro de DeFi, cómo se van a poder utilizar, como sabemos la mayoría de los protocolos de liquidez, tenemos nuestro usuario, un pool de liquidez como AVE, Compound o otro tipo, y nosotros depositamos un colateral y podemos pedir un préstamo a cambio, el colateral que depositamos generalmente es en un token RC20, quiere decir que es un token fungible que sabemos su valor, en el caso de los NFTs se podría depositar directamente un token NFT, por ejemplo podrías depositar en algún protocolo de liquidez un CryptoKitty, un CryptoKitty que tenga un valor, cierto valor, no importa cuál, y básicamente lo utilices como colateral para tomar un préstamo, ahora este es el concepto básico que quiero que entiendas, por ejemplo en CryptoKitties hay CryptoKitties de 130.000 dólares, hay CryptoKitties muy muy caros y CryptoKitties de 1 dólar, este es el concepto que quiero que entiendas, pero vamos a ver que esto no es tan fácil como parece, ¿por qué? ¿cuál es el problema de colateralizar con NFTs? a ver, vamos a ver, básicamente los protocolos de DeFi como hablábamos, utilizan los oráculos de precio para determinar el valor de los colaterales, y cuando vos pones IT dentro de Compound, o dentro de Maker, o dentro de AVE por ejemplo, el protocolo sabe mediante oráculos cuál es el precio más o menos o el valor real en dólares, ¿sí? entonces en base a eso puede darte o puede decirte cuánto puedes pedir de préstamo, el tema es que esto es obviamente de gran liquidez, porque pones ETH o pones DAI que tiene liquidez, vas al mercado y lo vendes enseguida, sabes el precio, ahora el problema con los NFTs es que no poseen tanta liquidez, y es muy difícil determinar el precio automáticamente, ya que al ser únicos e irrepetibles, cada token podría tener un valor diferente, es lo que te decía, imaginate si vos pones un CryptoKitties muy diferente a otro CryptoKitties, o una carta de Golden Chain, o un pedazo de arte, es muy diferente a otro pedazo de arte, entonces los protocolos para definir automáticamente cuál es el valor de ese colateral, es prácticamente muy difícil, porque cada token es único, lo que tendrían que hacer en teoría, es ir y chequear el último precio de mercado al cual se compró o vendió, pero por eso puede ser hace, no sé, no, no 30, pero podría ser hace 2, 3 años, y en esos 2, 3 años, el precio por cualquier razón subió tanto, que no representaría realmente cuál es el precio de hoy en día, entonces, se está tratando de ver que hay otra forma, ¿sí? para colateralizar NFTs, ¿sí? y básicamente lo que se está empezando a pensar, es funcionar como un servicio peer-to-peer, quiere decir que sacamos del medio la parte del pool de liquidez, sigue siendo descentralizado porque es de persona a persona, pero básicamente vos tenés un prestamista, que es el que tiene el dinero, que vos vas a pedirle el préstamo, y los prestatarios lo que hacen es proponer colateral, proponer un colateral para su préstamo, si vos querés tomar un préstamo, entonces vos pones tu colateral, ¿qué tenés? tengo un Crypto Kitty, por ejemplo, lo pongo como colateral, y también tengo un nombre de dominio, por ejemplo, tengo mi nombre de dominio en Ethereum, Cryptogenix.it, lo pongo también como colateral, y los prestamistas se fijan cuáles son los colaterales que hay, y eligen cuál colateral tomar, si el prestamista es el que elige, dice, ok, yo le puedo prestar, no sé, 50 DAIS, tomando este Crypto Kitty, ¿por qué? porque yo investigué, sé que este Crypto Kitty, vale, no sé, 100 dólares, entonces puedo prestar 50, por ejemplo, con un low to value ratio, 50%, entonces, lo que se hace, es cuando se ejecuta esto, donde están las dos partes, están de acuerdo, el colateral, sí, por ejemplo, en este caso el Crypto Kitty, va a un contrato que es de fideicomiso, sí, acá te lo voy a explicar mejor, los prestatarios ofrecen diferentes NFT como colateral, y los prestamistas eligen cuál NFT, quieren como garantía, y una vez acordado, el NFT se queda en un contrato de fideicomiso, esto es lo que hablábamos, quiere decir que se queda bloqueado, y hasta que el prestatario no devuelva el dinero, ese colateral, ese NFT, queda bloqueado en ese contrato, en ese smart contract, y recién ahí cuando paga, en el tiempo predeterminado, se devuelve, y si no, si no lo devuelve, si no devuelve el dinero, el prestamista se queda con el colateral, sí, entonces es un poco más, como ves, peer to peer, obviamente esto es bastante nuevo, no hay muchos proyectos que lo hacen, hay uno, que lo hace, NFT, ahora lo vamos a ver, y es un espacio que se está explorando bastante, y me pareció muy interesante, hacer un video explicando un poco sobre los NFT, y cómo podrían llegar a interactuar con DeFi, pero bueno, también tienen su propio mercado aparte, hay un mercado de coleccionables, muy muy grande, que está creciendo cada vez más, dentro de la industria, donde mucha gente, por ejemplo, publica su arte, codificado en un token NFT, quiere decir que, vos puedes comprar ese arte, y sos legítimo dueño de ese arte, dentro de la blockchain, entonces, esto también presenta una pregunta filosófica, porque, ¿por qué pasaría si la gente, por ejemplo, agarra ese arte, que en realidad puede ser una imagen, y la copia, copia la imagen, agarra el browser, copiar, o se descarga la imagen, y dice que tiene también la imagen, bueno, el valor que se dan a las cosas, generalmente en el arte, y en las diferentes cosas únicas, es también, más que nada en el arte, es la conexión que hay con el artista, ¿sí? El valor que tienen estos productos, estos pedazos de arte, generalmente que se venden, tienen que ver con, que son verificables, en la blockchain, que el artista original, te lo transfirió, ¿sí? Entonces, eso es una pregunta, que el otro día charlaba con alguien, y decíamos, pero bueno, ¿cómo puede ser si, a veces son imágenes, los que venden estos servicios, en estos marketplace, que, podrían copiarse y pegarse, y, sería lo mismo, entonces, ¿para qué vas a pagar, por algo que se puede replicar, bueno, no se puede replicar, en realidad, lo que, lo que vos podés hacer es, después, si vos querés vender lo que compraste, podés verificar, podés verificar y decir, este es el original, este es el que el artista me dio a mí, mediante a blockchain, ¿sí? Entonces, esto es algo que te quería comentar, entonces, vamos a ver ahora, ¿qué otro tipo de instrumentos financieros, se pueden, digamos, representar, dentro de, los NFT, ¿sí? para DeFi, ¿sí? No sé, que, cualquier cosa como bonos, seguros financieros, ¿sí? Utiliza NFTs para los seguros financieros, opciones, las deudas en los protocolos, ¿sí? Cuando tomás una deuda dentro de AVE o Compound, pueden ser un token NFT, de hecho, son tokens, bueno, no son exactamente tokens NFT, pero, podrían ser, y podrían ser intercambiables, 10 raíces, ¿sí? Real Estate, todo lo que es, ¿sí? Pedazos de tierra, casas, edificios, metros cuadrados, de un departamento, podrían ser tokenizados, ¿sí? Entonces, el potencial es enorme, porque después eso lo podés meter dentro de protocolos de DeFi, como hablamos, el arte, los nombres de dominios son, son NFT, ¿sí? Si vos vas a, a el NS, ¿sí? Hicimos un video específico de esto, y te registras un dominio, eso es un token que te van a dar en tu dirección, es un token NFT, o los Unstoppable Domains, que son los .crypto, también son NFTs, y bueno, hay mucho más, es todo un espacio, que hay mucho para explorar, entonces, esto es lo que quería comentar de la parte teórica, vamos a ir rápidamente a la parte práctica, y te quiero mostrar, si, el proyecto de CryptoKitt, y si, este es el proyecto cuando vos entras a la página, ¿sí? Si estás conectado directamente con tu metamask, yo tengo un CryptoKittie, que se llama Duke Wormsinga, ¿sí? Y, básicamente, este es mi CryptoKittie, en segunda generación, y vos vas a ver que tiene, lo que se llama los K-Tributes, ¿sí? O los atributos del gato, y, vas a ver que, perdón, estos son los padres, ¿sí? El padre, la madre y el padre, y cada uno tiene un madre y padre, y, tienen diferentes propiedades, y si yo quisiera, podría, podría ser Breed, podría cruzarlo con otro gatito, y obtener otro, ¿sí? Entonces, o venderlo, y, bueno, hay un montón de diferentes opciones, es un juego de coleccionables, pero te quiero mostrar, a ver si podemos ver, por ejemplo, Special Edition Cats, ¿sí? Gatos de edición especial, lo que, la cantidad de dinero, que se puede llegar a pagar, por, por uno de estos, de estos gatos, a ver, a ver, High to Low, bueno, acá vemos uno, que por 1.5 ETH, se está vendiendo, este, por 2 ETH, o sea, 700 dólares, por un, por un gato, y estos, te diría que no son, tampoco, ni los más caros, hay, incluso, muchísimos más caros, creo que, a ver si puede ser, Exclusive, y For Sale, ¿no? Tendrían que ser, los que están For Sale, solo los que están For Sale, 352,000 dólares, por, eh, un Crypto Kitty, de generación cero, ¿sí? Eh, yo creo que igual, estos, por ejemplo, es todo un tema, porque, vos decís, bueno, mirá la cantidad de dinero, que, que pagarías, pero, es, creo, no estoy seguro, pero, o sería muy bueno, que sea así, que, si vos compras uno de estos, y después, por ejemplo, te compras uno más barato, y los cruzas, quizás puedas tener, un, un Crypto Kitty, que tenga unas propiedades, y también lo hagan, eh, digamos, no tan caro como este, porque lo cruzaste con uno más barato, pero, eh, digamos, no sé, un Crypto Kitty, que pueda llegar a valer, no sé, 100,000, en vez de 350, 2000, no sé si funciona así, pero sería genial, si funcionara así, porque tendría mucho más sentido, eh, en algunos casos, decir, bueno, me compro un, como una especie de inversión, ¿no? O sea, gastas 35,000 dólares, en este Crypto Kitty, y, después te gastas, no sé, mil en otro, y después haces, haces un Bride entre los dos, y te salió otro, no sé, de, pfff, 25,000, por ejemplo, y después, no sé, vendés, vendés los tres, o algo así, no sé, podría ser algo, así, no estoy seguro, si funciona así, si tenés Crypto Kitty, si estás en el proyecto, y sabés cómo funciona esta parte, por favor, dejálo en los comentarios, que quiero saber, me parece muy interesante, pero bueno, te quería dar un pantallazo, nada más, de lo que es, eh, el tema de Crypto Kitty, tenés que conectar, obviamente, tu, tu wallet, y podés empezar, y, podés comprarte uno de, un dólar, o algo así, para tener, si el mío es súper barato, tendría que comprar otro después, para, eh, para cruzarlo, si, o si alguien tiene un Crypto Kitty, y quiere cruzarlo con el, con el mío, también, no hay problema, jajajajajajaja, de dominios de ethereum y podría listarlo como colateral si y pedir un préstamo si no lo voy a hacer ahora pero este es la interfaz de cómo funcionaría si te voy a dejar todos los links en la descripción para que lo veas así pero acá están los los loans y están los offers y nada es muy interesante a ver si vamos a los stats si acá estamos este es el total de volumen de préstamos que hay sí y un poco los los colaterales sí entonces como ves no es tan grande todavía pero está creciendo y es un concepto muy interesante entonces sigamos vamos a ver el otro proyecto que te comentaba que es Rarible sí acá estaba haciendo un en Rarible es un marketplace sí que podés crear tus propios nfts si querés acá estaba por crear el mío pero bueno lo vamos a dejar y podés explorar diferentes nfts de otras personas y podés comprarlos sí básicamente puedes comprar y vender nfts sí y creo que es acá donde por ejemplo estamos hablando que white insurance también vende sus propios seguros por ejemplo vos podés venir acá y comprar un seguro de white insurance que asegura 3.000 un riesgo de un smart contract por 3.000 hasta el 19 de noviembre de 2020 entonces vos te compras esto ya lo tenés en tu wallet y es un seguro que tenés para para white insurance sí eso es muy muy interesante y bueno te voy a dejar también este este marketplace que también tiene varias cosas interesantes porque tiene su propio token de gobernanza si Rari token y bueno tiene todo un sistema también están queriendo hacer algo de liquidity mining me parece entonces como ves hay un montón de cosas para ver y a ver quería verte una cosa más super rare es otro que es más enfocado en arte si todos estos tokens los podés todos estos todo este arte lo podés comprar directamente en la red de ethereum y como te comentaba si no importa si los copias o no lo que importa es que este token está en la red de ethereum es un nft y una vez que vos lo tenés en la wallet vos sos el legítimo dueño de él y no hay forma de que alguien lo replique dentro de la blockchain si entonces siempre vas a poder probar que vos sos el original que tiene este arte si bueno entonces esto era lo que te quería comentar en el vídeo si espero que hayas entendido los nfts para qué sirven cómo funcionan y esta industria que se viene que en mi opinión vamos a ver crecer muchísimo dentro de los próximos años sobre todo me parece en la parte de gaming si toda la parte de juegos va a ser muy muy importante todo lo que tenga que ver con instrumentos financieros específicos para un caso de uso así como los seguros financieros y eso también creo que va a ser interesante si toda la tokenización de real estate si de bienes raíces todo eso creo que también va a tener un gran impacto sé que hay gente en la comunidad que está trabajando en todo lo que tiene que ver con inmuebles si tokenizar inmuebles si desde tokenizar todo por ejemplo un departamento hasta pero ya tokenizar los metros cuadrados de un departamento y que las personas compren por ejemplo sólo metros cuadrados y la renta en el departamento y según la cantidad de tokens que vos tenés dentro de ese de esa colección de tokens que representa el departamento obtenes la renta determinada por ejemplo sí entonces un mundo para descubrir dentro de los nft comentame si si tenés nft qué tipos de nft tenés si tenés planeado comprar alguno y por último te quería comentar que el 15 y el 16 de octubre vamos a estar con la gente de buen beat haciendo un cripto forum si va a haber muchísimos presentadores y dentro de estos dos días y yo voy a estar el día 2 del cripto forum en buen beat que es el 16 de octubre a las 5 05 horario argentina profundizando en protocolos de defi si vamos a ver un poco un panorama general de todos los protocolos de defi más importantes que hay y cómo utilizarlos y así que estoy preparando algo muy bueno así que es gratis online va a ser streaming en las diferentes redes sociales así que te propongo que te suscribas que te anotes y estés atento para esta fecha así que bueno esto lo que debería comentar espero que te haya gustado el vídeo comentarme dale like compartilo y nos vemos en la próxima no 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 no